¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en este lunes 21 de octubre del 2024, si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio, solamente pido tu apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia. ¡Suscríbete al canal! Las conferencias matutinas que tiene una duración de 30 minutos, 30 minutos en los que alegan que no se trata de ser una conferencia para polarizar, sino hacer una... Pues ahora sí que su derecho de réplica de los temas que se toquen derivados de la reforma al poder judicial por parte del Ejecutivo Federal, así lo anunciaron. Miren, duración de 30 minutos, habrá sección de preguntas y respuestas, y sería el día de hoy, a partir de las 8 y cuarto, en el auditorio de la planta baja del edificio ubicado en Avenida Revolución 1508 en la Ciudad de México. Y claro que se los teníamos que traer, así como fue el fracaso de la contramañanera de Kenia López Rávada, y como fue un rotundo, pero rotundo... ¡Braude! Estas conferencias que hacía Xochitl Galvez, a las que denominó Conferencia de la Verdad, pues ahora vienen las conferencias de los jueces que quedan en ridículo. Antes de ello, nuestra presidenta, el día de hoy, también hizo un comentario de este ridículo que van a ver a continuación. Vamos a ver por qué están en paro y siguen cobrando sus salarios. Es algo relevante. Son más de 13 mil casos que están parados. Entonces, si están en paro, ¿por qué siguen percibiendo salarios? Están en paro, de todas maneras reciben este amparo en particular. Bueno, si están en paro o no están en paro, porque algunos casos sí los tratan y otros no. Y segundo, ¿por qué están percibiendo sus salarios y están en paro? Cuando un trabajador o una trabajadora se va a huelga de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, no recibe sus percepciones. Entonces, sería muy bueno que le contestaran al pueblo de México, porque ellos reciben un salario de los impuestos de las mexicanas y mexicanos. Entonces, valdría la pena que lo explicaran, pero están en su derecho de hacer conferencias y nosotros… Bienvenido, que es la libertad de expresión. Sería muy bueno que le explicaran al pueblo de México, no a la presidenta, al pueblo de México, porque siguen recibiendo sus ingresos, prestaciones, cuando la propia reforma establece en un transitorio que se van a respetar todos sus derechos y sus salarios, sus ingresos. Entonces, ¿cuál es la razón de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial? Que no son… digo, los jueces, magistrados, ministros, pues entiendo que no estén contentos con que van a ser sus espacios ahora decididos por el pueblo de México. Ahora, ellos pueden postularse para ser electos o electas, ellas pueden postularse, que se postulen, que digan al pueblo de México cuál es su tarea, cuál es su función, todo lo que han hecho, si tienen un buen trabajo, si son honestos, si hay una historia que los respalda, que la respalda, pues el pueblo de México muy probablemente vote por ellos, por ellas. Pues, ¿qué creen que tocaron en el tema, o en su conferencia? El caso de la jueza, que quiere bajar la reforma judicial, que quiere que la bajen del diario oficial de la federación. Sí, ese fue el tema también que tocaron. Y lo ridículo, lo impresentable. No, bueno, de veras que si van a hacer las cosas, mínimo háganlas bien, ¿no? No pudieron ni conectarse con la jueza Nancy Juárez, y tuvieron ahí que estar improvisando, porque nunca apareció. Ah, que por fallas técnicas. Tenemos el caso de la jueza Nancy Juárez Salas, que está adscrita al juzgado 19 de distrito en el estado de Veracruz, con sede en Coatzapalcos. Ella, frente a una demanda de amparo, decidió otorgar una suspensión, que se trata de una sesión ya no tan reciente, pero que tomó interés en la conferencia matutina presidencial de los días jueves y viernes pasados. Por ese motivo es que nosotros lo retomamos, porque aunque se trata no solo de una decisión, porque hay varias en todo el país, vale la pena que la atendamos. Me parece que si es el interés público, debemos atenderlo. Y para ese motivo le estamos pidiendo a la jueza Nancy Juárez Salas que se comunique con nosotros y que eventualmente ella nos pueda dar su versión. Si está disponible, por favor. Bien, tenemos sobresaturación de demanda de señal y esto nos está impidiendo tener comunicación directa. Pero, en esencia, la jueza lo que decidió fue que recibió una demanda de amparo antes de que se cristalizara de forma el 15 de septiembre. Ordenó la suspensión para que no se continuara. Eventualmente se continuó, amplió la suspensión para que se bajara del día oficial de la federación esta publicación. Esa es una decisión que ella ha tomado en primera instancia. ¿Qué significa que sea en primera instancia? Que se trata de una decisión que puede ser impugnada. ¿Quiénes pueden impugnar esa decisión? Las autoridades demandadas, las que están involucradas ahí, los legisladores, la presidencia de la República. La presidencia de la República dice, se trata de una decisión ilegal porque el juicio es improcedente y por lo tanto no se pueden operar ese tipo de suspensiones. También, esa es una opinión interesante, pero es una opinión de la parte demandada. Y, como decimos en el medio judicial, las decisiones judiciales se atacan o se acatan. El camino que tienen las partes en un juicio es combatirla, no opinarla. Si estiman ellos que esta decisión de la jueza tiene los efectos que señalan, que no recurran. Para eso hay tribunales que encauzarán sus argumentos y podrán decidir si la jueza, en efecto, se equivocó y podrán revocar esa decisión, como ha pasado en otros juicios, de los cientos de juicios que ya tenemos. Lo que no es correcto es que las partes se asoman como el juez. Que las partes digan, ah, como esa decisión no me gusta, esa no la voy a cumplir. Como esa decisión sí me gusta, sí la voy a cumplir, pero cuando yo pueda. Como esa decisión, pues dice que me alcanza a mí, pero yo pienso que yo no sea responsable, pues yo hago como que no la conozco. Si la decisión es en contra de una persona, esa persona, como cualquiera, como cualquier ciudadano, como en cualquier juicio, tiene dos caminos, o la recurre o la cumple. Y lo que haga fuera de estos dos mecanismos es, ni más ni menos, tener una opinión de la parte que ha perdido, al menos hasta ese momento. Entendamos que se trata solo de una suspensión. Lo que significa que lo que están diciendo los jueces es, no continúes con el proceso de reforma, en lo que revisamos subconstitucionalidad. A la forma adelante los jueces dicen, esta reforma respeta los derechos fundamentales de todas las personas, no solo de las mayorías. Adelante con ella. Cuando esto ocurra, tendremos que acatarla todos. Los jueces que han promovido un paro, los partidos que han planteado acción de inconstitucionalidad, los jueces que han promovido acciones electorales, tendremos que acatarla. Pero por ahora, el asunto está en los tribunales. Los actores y los demandados tienen que superitarse a estas decisiones judiciales. A ver, otro lado de la suspensión, me parece que es solo un paso más. Adelante, si está, por favor. La jueza Nancy Juárez. Gracias. Bien, si no la tenemos, continuamos en cuanto podamos la tenemos, por favor. Para no usar de su tiempo. Bien, si no la tenemos, continuamos en cuanto podamos. ¿Nos escucha, pues? Bien, en cuanto podamos tenerla, volvemos. Gracias. El tercer caso que queremos poner a consideración de la ciudadanía a través de su generosa participación, es que el día de ayer surgió un comunicado de la Fiscalía General de la República, el comunicado SPGR 536 del año 2024, a través de su página oficial y en la cuenta X de esa institución. Y algunos de los medios para los que ustedes trabajan ya lo han retomado. Le parece que sí es también un tema de interés. En este asunto dice la FGR que ellos acudieron como institución ante un juez federal en Sinaloa para solicitar una orden de aprehensión relacionada con los hechos en los que aparentemente, de acuerdo con los propios comunicados, una persona de nombre Ismael. Nada bueno, pues les digo, eh, haciendo el ridículo, queriendo tomar este tema que está haciendo tendencia sobre una jueza que quiere bajar la reforma al Poder Judicial, querían darle la palabra para que, por así que lo haga más fuerte, y quedaron simplemente vestidos y alborotados. Quedando en ridículo, y así esta fue la flamante conferencia de prensa que brindaron el día de hoy los jueces y a lo demás. Pues no tiene que eso. Otro ridículo más que se suma a la oposición. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor, Guillermo Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos. Hasta la próxima.